Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ya empezó la acción, para que lo sepan. No podrán ir más lejos. Y suena el silbatazo con una vuelta. Se animó a pegarle. ¡Ay, impresionante! ¡Aquí viene, va directo! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Va directo al arco! ¡Cortó el pase! Se reanuda el juego sacando de banda. La ha golpeado en largo. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y juegan hacia adelante. Pasa el balón. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. O sea, Kup. Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Salió por la línea definitiva. Eso es saque de arco. Pase largo al hueco. La tiene y se abrió el espacio. Y la lo vamos a sacar. Dix. ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿de dónde salió? Salen sanos y salvos de peligro. Salió. Una muy buena demostración de pases cortos. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado muy mal partido. Y en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este cero a cero. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. Palón largo por arriba. Sale y es saque de puerta. Puede hacer el cambio ahora que se han destruido las acciones. Lozano se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Pelota a la derecha. Se emplea a fondo en el costado. El balón se fue. El balón se fue. Saque de puerta. Juega un balón largo hacia adelante. No sano. Vaya partido cerrado. Apretado, nublado el que estamos viviendo. Aprovecha el espacio abierto. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Y va para adelante. Pega un trazo largo. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Sin duda, era una buena idea. Una buena concepción. Pero no le funcionó. Le pega desde ahí. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Lozano. La juega hacia la derecha. Se la sacó el rival. Es de manos. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación. Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. No irán más lejos. Topan con pared. La pelota traspasó la línea. PSB agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Esto es un placer absoluto. La mete por ahí. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a... El árbitro observa su reloj. Se acabó el partido. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas primales. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria.